Puede ser que Dios me mande un pesar Y si me lo manda lo tengo que sufrir Pero yo elegí la vida a gozar Yo vine a este mundo para disfrutar Puede ser que Dios me mande un pesar Y si me lo manda lo tengo que sufrir Pero yo elegí la vida a gozar Yo vine a este mundo para disfrutar Pero lo paseo y lo bailo ahora que me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida Pero lo paseo y lo bailo ahora que me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida Ha sido mi vida una colcha de retazos De muchos colores, de muchos pedazos He tenido amores, dichas y alegrías También muchos triunfos y muchos fracasos Pero lo paseo y lo bailo ahora que me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida Pero lo paseo y lo bailo ahora que me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida Sí, una colcha de retazos De muchos pedazos He tenido amores y muchos fracasos Pero lo paseo y lo bailo ahora que me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida Pero lo paseo y lo bailo ahora que me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida ¡Vivela! ¡Gózala! Porque cuando canto, porque cuando bailo Siento que estoy viva Yo vine a este mundo a gozar la vida Pero lo paseo y lo bailo ahora que me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida Pero lo paseo y lo bailo ahora que me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida Pero lo paseo y lo bailo ahora que me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida Pero lo paseao y lo bailao nadie me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida A gozar la vida, a gozar la vida Pero lo paseao y lo bailao nadie me lo quita Yo vine a este mundo a gozar la vida